Y mago 7 después de varias semanas de tensión alrededor de Matías Almeida, debido a la contratación de un director deportivo y de los pobres resultados del equipo, la familia del estratega le dedicó un emotivo video que este compartió en redes sociales. Las tres hijas del estratega, así como su esposa, le enviaron fotografías y videos donde se ve a Matías sonriente, bailando y con un semblante que contrasta con el que se le vio hoy en la presentación de Francisco Gabriel de Anda en su presentación como director deportivo. Almeida se ha limitado a opinar sobre la llegada de este directivo pues, en sus palabras, es un empleado más del club. Sin embargo, en cuanto a resultados ha mejorado esta semana. Chivas venció 0 a 1 a Lobos BUAP el fin de semana pasada y dio la vuelta al marcador para eliminar a Seattle Sounders en la Liga de Campeones de CONCACAF. Utilizamos Cookies, Flash Cookies, Web Bicons y otras tecnologías de seguimiento propias y de terceros, para unir y, o recopilar información sobre usted. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso, usted puede restringirlas, bloquearlas o borrarlas, según corresponda, utilizando las opciones de su navegador, en la función de, ayuda, del mismo encontrará la información sobre cómo realizarlo. ¡Gracias!